10 segundos, 10 segundos Sé que no me voy a conseguir ir al centro, así que me voy Para allá, para allá, para allá, para allá Sí, sí, me voy para allá, me voy para allá Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Venga, toman por saco Alguna cosa debe de haber buena por aquí ¡Oh! Me ha quedado yo Hijo de puta, ese me puede pegar si quiere ¡Ah! ¡Ah, corre! ¡Ah, y hay más! Quiero cofres que estén Cerca, ¡uh! Estaría muy bien ganar una partida de esto Creo que vas a ganar tú Este maniño es un pringo, ya lo sé ¡Arma! Me podría pegar a ese Pero paso, prefiero armarme primero Una espada de madera no voy a ningún lado ¡Oh, loco! ¡Cómo molan las escaleras sin tener Ningún bloque detrás! Mesa de crafteo Y sin ningún cofre, ¡uh! ¡Oh! ¡Qué útil! ¡Joder! ¡Cuánta muerte, macho! ¡Chobol! Tranquilidad ¿Qué, hay algo? ¡Corre! Ven, ven, hijo de puta ¿Qué te pasa? ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! Tiene una, tiene una hacha No tenía nada más el pobre hombre No pasa nada ¿Un cofre? ¿Un coche? No, no hay nada en el cofre ¿Cofre? ¿Cofre por algún lado? ¡No! Bueno, bueno Hemos hecho bien matando al primero Menos mal, menos mal Por fin matamos a alguien, macho Ya estaba hasta la... ¿Sabes, no? Hasta... Hasta ahí, vale Aquí... Vale, tengo comida de sobra Bueno, de sobra, de sobra El relativo Oye, que toque siempre lo mismo Me gustaría tener Armaduras de... Quiero tener una pechera Y un... Y unos pantalones Unos pantacas Unos panties ¡Ja, ja! Panties, panties A ver Mostraremos la situación Ha habido un pavo que se ha ido Por hacia el otro lado Pero tenía casco de hierro Y un montón de cosas más Quiero subir allá arriba Eso es lo que quiero Vale ¿Esto de las escaleras Se pueden poner sin bloques? Tío, mola un montón, eh Mola una barbaridad ¡Eh! Alguien se ha caído O se ha muerto, eh Alguien se ha hecho daño por aquí ¿Hay algún cofre? ¿O me van a hacer subir aquí para nada? Oye, no sería novedad, eh Hay un cofre ahí ¿Cómo coño bajo yo ahí? Por ahí Por aquí Por aquí No, por aquí no Tío, ¿por dónde? Tío, ¿qué tonterías es esta? ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Increíble Parece que los cofres buenos Hay que buscarlos Y la muerte Porque aquí ya no puedo bajar No puedo bajar, tío No me lo puedo creer Pero, ¿qué, qué, 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 qué ¿Qué tonterías es esta, tío? ¿No puedo bajar? No hay agua, tío Ni puedo bajar por ningún lado No me lo puedo creer Bueno, puedo continuar por ahí No pasa nada Pues nada No pasa nada No pasa nada Ahora me entero de que los cofres buenos Hay que buscarlos Jaja No, en serio Los cofres que están de difícil acceso Son los que Tienen las cosas buenas Bueno, tengo buena armadura ahora mismo Sí, yo creo que tengo buena armadura Vale Por aquí Hay un cofre ahí arriba Pero yo aseguro que lo han cogido Pero veo extraño que no hayan cogido En el que yo he estado Veo un hombre ahí abajo Creo que me ha visto Y viene a por mí No lo sé Creo que sí Sé que no lo veo El gilipollas, ¿sabes? Me voy a intentar dar con una flecha o algo Me voy a jonder por aquí ¿Dónde está? Allí, míralo ¡Hostias, chaval! Lo que hay ahí Esos dos, ¿no? ¿Tres? Dime Dime que no son team Bueno, se están pegando cuatro allí, tío Cuatro ¡Flipa! No, mira, por aquí puedo bajar Dime que puedo bajar ¡Uf! O un cofre Corre, corre Corre por tu padre No tienes armas Para poder enfrentarte a esa gente Corre, sube Me pica la nariz ¡Ay, ay, ay! Que tengo que hacer acrobacias De tales Eso me dicen todas Creo que había un cofre aquí arriba No me acuerdo dónde exactamente Pero había, había Ahí se han pegado Un huevo de gente Y el que ha salido vivo Es el que mejor Mejor salido ha salido O sea, el que mejor Armadura tiene ahora A ver Esta maldita escala de aquí ¿A qué coño viene? Yo me bajo, tío Paso Paso de De jugármela Vamos a buscar una mesa De crafteo A ver si esta vez me puedo hacer Una espada de hierro Me voy a bajar la comida esta Con esto aquí No tengo flechas Pero me puedo hacer flechas Me puedo hacer flechas Tengo que buscar una mesa Hay aviones en el aire O sea, hay Han construido aviones Bueno, voy a coger la comida Nunca se sabe Mejor tenerla yo Que no la tenga el enemigo Aquí ya ha pasado gente Allí ¿Hay una mesa de crafteo En la granja? ¿En el establo? Otro que muere Uff Yo creo que los que están vivos Están muy chetados ya, eh Sinceramente Aquí hay una mesa de crafteo Que yo me acuerdo Mírala, mírala Mírala ¡Vamos, vamos! Vámonos 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 Qué bien, eh Una espada de hierro Con esto me puedo Alzar victorioso, eh La verdad Hay un cofre ahí No sé cómo cogerlo La verdad No Ese cofre no lo ha cogido nadie Ojalá tenga una pechera, tío Me da igual de que sea la pechera La verdad Me da bastante igual Vale Me voy a poner el shifting Pechera Basura Me puedo hacer flechas Y de hecho es lo que voy a hacer Antes de que empiece la deathmatch ¡Oh no! Quedan 5 segundos para la deathmatch No me da tiempo Vale, queda uno entero de hierro ¿En serio? Me voy corriendo para el centro Y me he bebido Me da igual Ese hijo de puta ¡Uf! La flecha esa ¿Por dónde ha pasado? ¡Oh! Me cago en la hostia Mira la pechera que yo quería Muerto uno Muerto uno Ese se está quemando Es mío Es mío, es mío ¡No, no, no, no! ¡No, de diamante no! ¡De diamante no! ¡Hijo de puta! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Hombre, TNT Run en 7 segundos 7 segundos para TNT Run Vamos allá Madre mía Madre mía ¡Uy! No, la cuestión es si no voy corriendo Madre mía lo que viene por ahí Que se caigan los que están detrás mía ¡No! ¿Será desgraciado, tío? ¿Será desgraciado? Me ha pegado Ojalá se haya caído Vale, es hora de momento Es momento de ir con calma Vale Mientras no haya lag No hay problema Eliminamos lo del centro No sé qué Lo más tranquilo del mundo Aquí no hay que ir con prisas Hay que ir tranquilo Estoy ya entre los cuatro primeros Venga, si caigo uno más Vale, ya estoy en el podio Ala Ala, no sé qué Ahora hay un lagazo Y pierdo Oye, cómo molestan Los malditos bloques, ¿no? Cuando los dinamitan Cago en la hostia Quedamos dos Que se caiga el gano ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Muérete? ¿Muérete? Que la cago de perder allá abajo ¿Muérete? ¿Muérete? ¿Muérete, por favor? ¿Muérete? ¿Muérete, please? ¿Muérete, tío? O sea, estoy haciendo aquí Una cosa que no es ni medio normal No He ganado ¡He ganado! ¡Vamos! 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 Y os preguntaréis ¿Dónde estoy? Estoy en Supercraft Bros Jugando en Cubecraft ¿Veis? Veinte segundos para que empiece Y he elegido la clase zombie A ver qué tal se nos da esta partida Voy a bajar el sonido un poquito Porque en esta modalidad de juego El sonido es bastante molesto ¿Qué tiene esto? Tiene empuje y afilado Empuje dos y afilado uno Vale, vale Vale, de lo que trata esto Es de tirar a la gente fuera Así Básicamente basa de eso Me ha pringao ¡Holo! Venga, fuera ¡Mira este! ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! ¡No! Me han tirado a mí también ¡Buah, tío! A ver si... No creo que consiga ganar Mira el campero este El hijo de puta ¡Chobol, chobol, chobol! ¡Salta! Vale, vale Estamos bien Venga, fuera todo el mundo ¡Venga! ¡Uh! Me esquivo No sé ni quién coño era la araña ¡Uh! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Que le voy detrás a este! ¡Eh! ¡Venga! Mira, chaval Te vas a comer una basura Pero bien gorda ¡Mira, mira, mira! ¡Pringao! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vámonos! Aquí hay gente que se está chetando mucho ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga! Tenemos que poder Tenemos que ser capaces ¡Venga! Deja de tirar ya flechas ¡Pringao! Venga, tú también Venga, tira por ahí Venga, es lo que vuelvo a tener Una conexión a veces buena Me pica la ceja No pasa nada No pasa nada Mira este, mira este Que se cree que está libre Vale, le he matado Le he matado Le he matado cuando ya estaba Madre mía, madre ¡Eh, eh, lag! Lo bueno es que Si te van a matar Te haces así ¡Venga! ¿No me ves? ¿No me ves? ¡Tira por ahí! ¡Lol! Vaya flechazo aéreo Me ha pegado Vale, pues vengo aquí Me alejo Como no tengo daño por caída No hay maldita mente problema Venga, venga, venga Venga, tira por ahí ¡Hostia! Que lo he matado ¡Eh, chaval! Lo que ha hecho, ¿no? Abajo, pa' abajo, pa' abajo ¡Uh! ¡Hala, hala, hala! Aléjate de los malditos bordes Este de aquí Que se cree que no puede hacer nada ¡Ah! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No! No caigo, no caigo, no caigo No pasa nada, no pasa nada No voy a morir por el fuego Es un buen truco este, ¿eh? No, no es ¡Ay, que me tiro al esto! Soy tonto, yo también Míralo ¡No! ¡Lol! De la que me he librado De la que me he librado Venga, pa' abajo ¡Oh, lo! ¡Oh! He matado a otro Soy el que más vidas tiene, ¿eh? Vale, me tengo que alejar De los malditos bordes Mira a este, mira a este Que no se lo espera Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo ¡Olé! Tengo que ganar, ¿eh? Tío, pero salta ¡Judy, chobol! ¡Judy, chobol! ¡Judy, chobol! ¡Judy, chobol! Tengo que huir, tengo que huir Tengo poquísima vida ¡No! ¡No, soy gilipollas! Tío, me podría recuperar ya la vida, ¿no? Vamos, es una Una observación así muy buena Vale, vale No me das, no me das Pringao, que eres un pringao Vámonos Mírame el lag que hay aquí Es tremendo, muy bien Vámonos ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! ¡Qué matanza! ¡Qué matanza! Me estoy liando aquí, por Dios Sí, venga, venga Anda, tira por ahí Venga, venga, venga Me voy Me voy, pero vamos Como un campeón Vamos, que sí me voy Venga Me voy Venga, pringao ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo ha pillado! ¡Uh! ¡No! ¡Mierda! ¿Te mueres ya? Venga, este está aquí Que no se lo espera Venga, que lagazo Venga, chaval Venga, todo el mundo Venga, fuera de aquí ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Venga, puedo ganar, ¿eh? Puedo ganar Eh, tío, porque tiene tantas cosas Venga, chaval Venga, tira por abajo ¡Tira para abajo! ¡Tira para abajo! ¡Tira para abajo ya! ¡Joder, hermano! Que no se moría Dos vidas A mí no me toques la moral De que tiene dos vidas Venga, que se queda parecido allá arriba Me recupero vida ¿No me esperas? Venga, venga, venga No me mata, no me mata, no me mata Tío, eso de las flechas Es una chetada, ¿eh? No me vale, no vale eso No me voy, me voy, me voy Me voy Hago así No, no salto No ¡No! Segundo He quedado Segundo Una flecha en el corazón Y una en la espalda Bueno, pues estoy aquí En otro minijuego de Minecraft En otro servidor Estoy en Hypixel Y... Y estoy en Arcade Games Y voy a jugar En menos de 10 segundos Creo En 15 segundos, sí Bounty Hunters Que no sé exactamente En qué se basa Y es nuestra primera vez A ver qué he estado A ver qué he estado Venga, que empiece Esto ya Dos segundos Vamos ¿Qué es esto? ¿Cómo va esto? Bounty, Bounty ¿A quién tengo que cazar? ¿A los otros? ¿A los compañeros? Mira, mira Tengo este aquí Que no me espera Venga, venga, venga Por ahí Vamos, he matado a uno Y me han matado a mí Me han matado, me han matado Exactamente, me han matado Hostia Hay uno que se ha hecho Si te bajas En serio Hay uno que está campeando No, está A feca Bueno, pues ya aprovecho Aprovecho Venga Lo que molaría es que te dieran Espadas mejores A medida que vamos matando a gente Pero tío El flagback este Se está hinchando El flagback ¿Pero cómo me han matado? ¿Cómo me han matado? ¿Qué pasa? ¿Que una flecha Te han matado un tiro o qué? Venga Dos Un toque Tres Vamos Me he hinchado ¿Cuántos llevo? Cuatro Vale, vale, vale ¿Qué ha pasado? ¿Pero quién me ha matado? ¿Qué dices? Yo lo flipo Lo flipo hasta los extremos Que no es ni medio normal ¿He matado a alguien? ¿Por aquí en medio? Venga, venga, venga Venga, me hincho Me hincho Déjame 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 el de detrás Que quiero hincharme con estos Tengo a alguien detrás Desgraciado Déjame Vete por otro Quiero ir a por este desgraciado Venga Venga Chaval ¿Tengo a alguien detrás? No, no tengo a nadie detrás Es que es una cacería No tengo flechas Toma Venga, no te crees nada de esa flecha Venga, anda Tira por ahí Venga, tira por ahí Bien Muy bien, muy bien Venga, me alejo Me alejo Que se peguen ellos Venga Venga Madre mía Cómo me he hinchado Bueno, me he hinchado Yo he matado Acabo de matar a gente Y me pone que solo he matado a cuatro Me encanta Toma, pringao Madre mía La hostia que la ha caído What the fuck? Madre mía Cómo voy yo aquí, ¿no? Madre mía, madre mía Madre mía Me voy, me voy, me voy Tío, es que no entiendo muy bien Cómo va esto ¿Qué pasa? Que si te matan Pierdes vidas, ¿o qué? Porque yo he matado a más gente Y lo tengo grabado A mí me tocan los huevos Anda, mira Tiene una de estas de YouTube ¿Se ve de algo? A ver, ven aquí Ven aquí, ven aquí Guapo Venga, venga Por ahí, venga Por ahí Venga Aquí hay uno, tío Toma Flechazo Siete bajas Y el otro lleva 27 Hacker, tío Es un hacker Lo sabéis Lo sabéis Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe De que ese es un hacker Oye, ¿tienes algo aquí en la cara? Mierda ¿Cómo se ponen esta mierda En alrededor del cuerpo? Toma La flecha matando un contiro Vale Pues nada Ahí Claro que sí, hombre Le das un flechazo Y no se muere ¡Lol! Eso sí El tío de las De las 27 bajas Ahora tiene 35 ¡Eh! Yo le he matado ¡No le he matado! ¡Lol! Me están hinchando, eh La verdad De hecho He conseguido solo matar A ocho tíos Bueno, en realidad He conseguido matar a más Pero bueno El juego no quiere contármelo Pues si no me lo quiere contar Pues ¡Ole! Más 5 puntos ¡Lol! Tengo 13 ahora ¡Ole! Me han dado las que Me han dado las que me decían Venga, a ver si me consigue Te has pringado Venga, venga Venga, venga, venga Venga No, 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 no Me destrozan, me destrozan Me destrozan Me destrozan ¿Dónde vas? Venga, hombre Venga, hombre Ellos sí que me dan Pero yo ellos no, eh Eso lo tenemos que Lo tenemos que tener Todo el mundo claro Los demás sí Pero yo no ¡No! Venga, hombre Y este se mete aquí Venga, tira por ahí ¿Cuántos espalazos Están metidos? Ah, 97 Ah, vale No me ha matado Claro, claro Hacker, hacker Que eres un hacker Venga, chaval A mí me vas a venir Por la espalda Desgraciado 54 segundos Para que termine esto Nada, no lo consigo Venga, que yo le he conseguido Pegar más veces Le he pegado 4 veces ya Venga No, no, no La E no La E no Hombre, la E no O sea, la E de bueno sí Pero la E del inventario Hombre Venga Me encanta ¿Dónde estoy? Estoy Bueno, me maté a 17 Está mal La mitad del otro No, no le he dado Vamos, vamos, vamos Me acerco por detrás En plan mala gente Le pego, le pego Le pego a este Vamos Vamos, me hincho, me hincho, me hincho Me hincho, me hincho, me hincho Y me mata otra vez Pero ¿qué pasa? Que cuando matas a alguien Te da más vida ¿O cómo va el tema? Bueno, ya he terminado Venga, ya está Sí, ya está ¿Qué más da? Vale Hemos terminado He quedado Con 17 Bueno No está mal No está nada mal